Tú me enamoras en la esquina, tú me conmueves Yo siempre ando con los poderes Dime todo y todo lo que quieres Me enamoras en la esquina, tú me conmueves Yo siempre ando con los poderes Es la conexión que tenemos hoy Ya no queda más tiempo, quiero expresarte lo que siento No quiero más problemas, tú eres mi monumento Yo siempre le puse talento, más consentimiento Yo lo presiento, siempre estuve atento con los que expreso Si tú es tropiezo, par de exceso Mami, pásame el M que yo quiero más de eso Vamos a darle y mortalizar el momento Me enamoras en la esquina, tú me conmueves Yo siempre ando con los poderes Dime todo y todo lo que quieres Me enamoras en la esquina, tú me conmueves Yo siempre ando con los poderes Es la conexión que tenemos hoy Y si te digo que no quiero ni perderte, tú tranquila Que yo ando bien tranquilo por la vía Me encanta cuando me habla todavía No se arrepiente de nada No tiene nada de ingrupida Está metida en las bolas violas Dispuesta a cualquier hora No se arrepiente, está sola Su perfume me le va cuando ella enrola Tú te me vas acercando cuando voy fumando Cuando ese yo me aburro Pero tú estás conmigo en la noche, sabes qué hacer Pero sabes que me quiere entretener Si entiendes cómo hacerlo En la misma línea voy a conectarme contigo Cuando yo te conocí Asimila que estuve ahí Me enamoras en la esquina, tú me conmueves Yo siempre ando con los poderes Dime todo y todo lo que quieres Me enamoras en la esquina, tú me conmueves Yo siempre ando con los poderes Es la conexión que tenemos hoy No, 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 no Gracias.